Diccionario. Arroba diccionario. El término, rosar, se refiere al acto de tocar ligeramente o hacer contacto superficialmente con una superficie o un objeto. En un sentido general, implica un contacto suave y a menudo breve, que no causa un impacto significativo, sino que puede evocar una sensación de proximidad o delicadeza. Rosar puede usarse en diversos contextos, como en descripciones físicas de interacción entre objetos, en el ámbito emocional para referirse a sentimientos que apenas se manifiestan, o incluso en el uso figurado, al hablar de situaciones que están muy cerca de suceder sin llegar a concretarse.